¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! El templo es la iglesia, el grupo de personas, no tenemos un templo hecho de piedras, pero el pueblo de Israel, ellos sí tenían un templo. El templo que había construido Salomón, eso sí era templo, estaba ahí en Jerusalén y la presencia de Dios estaba en ese lugar. Y eso Pedro lo tenía bien claro, él era de Galilea, él vivía lejos y donde él vivía decía aquí no vive Dios, yo tengo que viajar a Jerusalén para ir al encuentro de Dios. Quiero que leamos un pasaje y no me cierren este de Mateo que vamos a regresar ahí y quiero que hablamos primero de Reyes capítulo 8 versículo 27. Vamos a leer del 27 al 30. Primero de Reyes capítulo 8 y el contexto que tenemos aquí es cuando se hace el templo que lo hace Salomón y luego Salomón lo va a dedicar. Y cuando Salomón va a dedicar el templo al Señor, entonces se hacen varios sacrificios y Salomón hace una oración y hace un discurso al pueblo. Lo que vamos a leer es parte de esa oración. Para que lo entendamos bien, no que los judíos pensaban que literalmente Dios vivía en el templo, pero sí concebían que Dios estaba ahí en el templo. Mire lo que dice el versículo 27, lo tenemos, Salomón dice, pero ¿es verdad que Dios morará sobre la tierra? ¿Puede Dios morar aquí en la tierra? He aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener. Dios es tan grande que los cielos de los cielos no te pueden contener. Es imposible. Todo es creación de Dios. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Eso significa que Dios es más grande que los cielos y la tierra. Los cielos de los cielos no te pueden contener. ¿Cómo va a ser posible, dice Salomón, que Dios va a vivir en este templo hecho de piedras que yo levanté? Y mire que el templo de Jerusalén, eso era un templo grande. Dicen algunos que eran 18 campos de fútbol. Imagina usted ese tremendo edificio. Piense usted en el centro comercial más grande de San Miguel. El templo era más grande que eso. Y le dice Salomón, ¿Vas a vivir aquí? Y por eso es que dice, 27. ¿Pero es verdad que Dios morará sobre la tierra? He aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. Sigamos leyendo. Con todo, tú atenderás a la oración de tu siervo y a su plegaria, oh Jehová Dios mío, oyendo el clamor y la oración que tu siervo hace hoy delante de ti. Que estén tus ojos abiertos de noche y de día sobre esta casa, sobre este lugar del cual has dicho, mi nombre estará allí. Y que oigas la oración que tu siervo haga en este lugar. Oye, pues, la oración de tu siervo y de tu pueblo Israel, cuando oren en este lugar, también tú lo oirás desde el lugar de tu morada en los cielos. Escucha y perdona. La idea de Salomón es, Dios mora en los cielos. No puede morar sobre la tierra, pero sus ojos van a estar fijos en este lugar. Y la oración que tu pueblo haga en este lugar, tú la vas a escuchar. Entonces, por eso, de acuerdo a lo que estaba establecido en la ley, Deutronomio capítulo 16 es un ejemplo, el judío tenía que celebrar la Pascua, el judío tenía que celebrar la fiesta de Pentecostés, el judío tenía que celebrar diferentes fiestas a lo largo del año, y en todas esas fiestas, ellos tenían que ir al templo. ¿Por qué? Porque allí estaba la morada de Dios. Entonces, en la mente de Israel, en la mente de Pedro, que él era judío, Dios no vivía. Vivía en los cielos. Pero su presencia estaba en el templo, no en otro lugar. Entonces, cuando le dice a Jesucristo, sobre esta roca edificaré mi iglesia, él tiene la idea, la iglesia es la morada de Dios. La iglesia es como ese edificio del Antiguo Testamento. Esa es su naturaleza. Vamos a explicar un poquito esto. Cuando Pedro está parado ahí en frente de Jesús, está en Cesarea de Filipos. Cesarea de Filipos, si usted llega hoy en día a ese lugar, y si no tiene plata para ir, porque yo tampoco, pero lo he visto en Internet, se puede meterse en Internet, se puede viajar a ese lugar, puede ver ahí, ahí había unas grandes peñas, hermano, pero eran peñas enormes. Ahí donde Jesús le habló, ahí había unas peñas grandísimas. Grandísimas. Y le dice Jesús, en buen griego, porque Mateo está escrito en griego, yo te digo que tú eres Petros. Petros es la palabra griega que se usa para una piedrecita. Es una que usted agarra, es una que usted es capaz de tirar. Cuando yo era niño agarrábamos piedras a ver quién tira más lejos. Eso en griego se llama Petros. Piedra pequeña. Le dijo, yo te digo que tú eres Petros. Y luego va a decir, y sobre esta Petra. ¿Eso qué significa? Eso significa una roca enorme, una de esas peñas. Edificaré mi iglesia. La iglesia es como un edificio. El que la edifica, ¿quién es? Cristo. ¿Y yo qué soy? Yo soy un colaborador de Cristo. Por eso el apóstol Pablo, allá en Primera de los Corintios, capítulo 3, versículo 11, él dice, yo como perito arquitecto, puse el fundamento. ¿Y cuál es el fundamento? Él dice, puse el fundamento. Y nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Cristo. ¿Por qué se llama Iglesia de Cristo? Se llama Iglesia de Cristo porque el fundamento de la iglesia es Cristo. Y porque el que la edifica es Cristo. Entonces nosotros no podemos edificar sobre otro fundamento. Hay iglesias, por ejemplo, que edifican sobre José Smith. Usted ya la conoce, ¿verdad? Porque yo recibí una vez clase con unos mormones que llegaron ahí, queremos tener una clase con ustedes. Me sentí ahí con ellos. Y los dejé, hermano, que hablaran. No los quise interrumpir para nada. Dele, dele, dele. ¿Quieres saber cuántas veces me mencionaron la palabra Cristo? ¿Cuántas veces me mencionaron la palabra Cristo? Ni una. Y ellos se llaman la Iglesia de Jesucristo. De los santos de los últimos días. Pero ni una vez. Por eso cuando usted predique, usted tiene que mencionar por lo menos la palabra Cristo. Porque Cristo es el fundamento de la Iglesia. Porque Cristo es su edificador. Y dijo Pablo, nadie puede poner otro fundamento. Que si usted pone otro fundamento, está afuera. Pero luego, dice el apóstol Pablo, Apolos y yo somos colaboradores de Dios. Nosotros somos, para entender un poquito mejor esto, porque usted sabe que la Iglesia Católica se basa mucho en este pasaje para decir que Pedro y después de Pedro los papas son la piedra. Dice que, mire cómo interpretan los católicos. Le dijo, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia. Que estaba hablando de Pedro. Y decía Lutero, no, Jesús no le hizo así. Martín Lutero, ¿no? Le dijo, y tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia. Mire, pero como nosotros no tenemos en la Biblia qué señales hizo Jesús, así que estamos perdidos. Y Juan Calvino dice que no dijo así tampoco, sino que le dijo, tú eres Pedro y sobre esta piedra está hablando de lo que Pedro había pronunciado, dice Juan Calvino. Vamos a Primera de Pedro para que entendamos esto mejor. Mejor dejemos que el mismo Pedro nos explique qué fue lo que él entendió. Primera de Pedro, capítulo 2. versículo 4. Déjenme ver cómo voy con el tiempo. Usted sabe que nosotros los predicadores nos emocionamos, hay que pararnos rápido porque si no seguimos y seguimos y seguimos. Primera de Pedro les dije, capítulo 2, versículo 4. Los que tienen celulares ya lo encontraron qué rato. Yo que estoy chapeado a la antigua, entonces a mí se me cuesta. Vamos a evolucionar. Miren lo que él entendió, porque para esto un texto no se puede interpretar solo, hay que interpretarlo alrededor de toda la Biblia. Miren lo que entendió Pedro, capítulo 2, versículo 4. acercándoos a él. ¿Quién es él? Es Cristo. Piedra, ¿qué dice? Viva. Pedro lo entendió clarito, hermano. Pedro nunca entendió que estaba hablando de él, Jesús lo entendió clarito. Piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Pero se fija, pero no le dijo tú eres Pedro, sí, porque le entendió bien, miren lo que dice el versículo 5. Vosotros también como piedras vivas. Vamos a explicar esto. Jesucristo es la roca fundamental sobre la que la que la iglesia está edificada como edificio. Pero usted, hermano, o nosotros somos pequeñas piedras que vamos conectadas ahí. ¿Me entiende? En ese, la iglesia es como un edificio, esta es la metáfora, es como un edificio, su naturaleza y usted es una pequeña piedrecita que está colocada en ese edificio. Eso es lo que Pedro dice, mírenlo bien, vosotros, ya me he perdido, vosotros también como piedras vivas, ser edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables aceptables a Dios por medio de Jesucristo. No te lo vi, porque este texto es bien bonito. ¿Qué es lo que Pedro está diciendo aquí? Que la presencia de Dios ya no está en el templo. ¿Dónde está? en la iglesia. Porque la iglesia es como ese templo del Antiguo Testamento, donde el fundamento es Cristo. Los apóstoles son el cimiento. Efesios capítulo 2, ahí lo va a tener usted en el material. Los apóstoles son el cimiento y nosotros somos piedrecitas que nos vamos poniendo en ese gran edificio donde Dios tiene morada. Por eso Dios está donde está la iglesia. Y la iglesia no es un edificio. Por eso que nosotros no tenemos problemas con eso, mire. No tenemos problemas con que en un terremoto se caiga el local de la iglesia. Se cayó pero no se cayó la iglesia. Nunca cometa el error de decir fíjese que se cayó la iglesia por el terremoto. Lo que se cayó fue el edificio que usted tenía ahí. Y cuando la iglesia dice ¿sabe qué? Vamos a ir y vamos a a tener el culto allá abajo un palo de mangos ahí está la presencia de Dios porque Dios lo prometió. Donde dos o tres estén congregados en mi nombre ahí estoy yo. La presencia de Dios está en la iglesia. Ahora ¿cuál es la misión? Si la naturaleza de la iglesia es ser templo y morada del Espíritu Santo como hay muchos versículos hermano ahí usted los va a tener no se preocupe va a pasar casi un mes leyendo versículos pero en 1 Corintios capítulo 3 versículos 16 y 17 otro texto mal interpretado a ver si nos da unos minutitos para interpretar ese texto acompáñenme 1 Corintios capítulo 3 versículos 16 y 17 y lo vamos a agarrar al ratito no se preocupe si alguno destruye ¿qué dice? el templo de Dios Dios le destruirá a él porque el templo de Dios el cual sois vosotros ¿qué dice? santos fíjese que los mormones malinterpretan este texto porque a propósito yo para molestarlos les ofrecí cafecito esa vez que le cuento usted un cafecito no no tomamos cafecito coquita no no tomamos coca cola juguito de naranja a eso si tomamos y uno se hace el inocente ¿y por qué? ¿y por qué? ah dice porque somos templo del Espíritu Santo y si yo destruyo este templo piensa que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo este templo pues Dios me va a destruir y usted sabe cuánta azúcar tiene el jugo que está tomando también hermano es que si si vamos a eso comerme un pollito campero que me hace daño toda esa grasa una ayer me invita el hermano me dice voy a invitarlo a usted una pupusa loca a pupusa loca creo que me hizo daño el hermano es responsable mire cuando la Biblia habla de templo no se refiere a un cuerpo se refiere a la iglesia como tal las actitudes que estaban tomando los corintios destruían la iglesia usted no puede pelear contra la iglesia y por eso si usted se fija bien en el texto dice vamos a leerlo y para que usted lo ubique bien versículo 16 no sabéis que sois sois es plural hermano sois es ustedes no sabe que ustedes son pero fíjese que ahora va a decir templo no va a decir templos se fija ustedes son ¿cuántos templos? uno no dice que usted es un templito no dice ustedes son muchos templos yo no soy un templo hermano yo soy una piedrecita de ese templo por eso le dice ustedes todos montones miles de personas millones de personas que forman la iglesia forman un solo templo ¿por qué? porque cuando se reúnen entonces son el templo y morada de Dios y usted no puede pelear contra la iglesia jamás sus acciones no pueden destruir la iglesia porque si usted intenta destruir la iglesia Dios lo destruirá a usted así se interpreta el texto ahora si usted quiere dejar de tomar café bueno hermano ¿por qué? tal vez usted va a tener más años de vida pero no es por cumplir este pasaje ustedes iglesia son templo del espíritu si esa es la naturaleza ¿cuál es la misión entonces? quiero leer aquí del folletito que les que les traje a ustedes una frase bien importante hasta la estoy copiando de un escritor y la copié porque me gustó pongámosle atención a lo que dice las misiones evangelizar no son el objetivo último de la iglesia y nosotros siempre hemos pensado que sí pero mire lo que él dice vamos a ver si es que tiene razón o no las misiones no son el objetivo último de la iglesia el objetivo último dice él es la adoración las misiones las misiones existen porque no hay adoración la adoración es el objetivo último y no las misiones porque Dios es la realidad última no el hombre cuando esta era acabe y los millones de redimidos se postren ante el trono de Dios las misiones dejarán de existir es una realidad temporal pero la adoración permanecerá para siempre eso también lo dice el apóstol Pablo eso también lo dice el apóstol Pedro en el versículo que leíamos si usted se fijó bien para qué está la iglesia cuál es su razón de ser de existir que decía el apóstol Pedro ahí en el 2.5 dice vosotros también como piedras vivas ser edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para qué para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo para qué está la iglesia para ofrecer sacrificios espirituales vamos a ponerlo en otro sentido Efesios capítulo 1 vaya conmigo Efesios capítulo 1 Efesios capítulo 1 es un himno y un himno elevado al Padre al Hijo y al Espíritu Santo mírenlo como dice en el capítulo 1 versículo 3 bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo bendito sea Dios que ya nos bendijo y por qué para qué nos bendijo versículo 6 para alabanza de la gloria de su gracia para qué Dios nos escogió hermanos para alabanza se fija Dios nos escogió para alabanza de su nombre luego del versículo 7 en adelante empieza una estrofa centrada en Cristo en quien tenemos redención por su sangre está hablando de Cristo el perdón de los pecados y va a terminar igualito hermano déjeme ver dice en quien perdón en quien tenemos redención por su sangre el perdón de pecados según la riqueza de su gracia que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos así las que están en los cielos como las que están en la tierra en él así mismo tuvimos herencia habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad para qué hermano para alabanza a fin de que seamos para alabanza de su gloria mire el versículo 13 en él también vosotros habiendo oído la palabra de verdad del evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para qué hermano para alabanza de su gloria todo el tiempo concluye aquí el apóstol Pablo para qué está usted puesto en la tierra para alabanza de su gloria incluso cuando usted está llamado a hacer buenas obras hermano no son buenas obras de compasión que dijo Jesús en el sermón del monte así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y qué y glorifiquen a vuestro padre que está en los cielos para qué es que la iglesia hace buenas obras para la alabanza de Dios el punto central cuando pensamos en la iglesia como un templo estamos pensando en una iglesia que alaba a Dios usted está puesto para eso y fíjese que muchas veces nosotros lo que le dedicamos de alabanza al Señor en la iglesia son dos cánticos y a usted canta tres esto ya le llama la atención hermanito que se está pasando la hora aquí porque para qué estamos puestos en este mundo para alabanza de su gloria que todas sus acciones glorifiquen al Señor para eso está puesta la iglesia para alabanza de la gloria